Juliana, bendecida, grandemente bendecida. Tú eres muy amada y bendecida en todo. Tu papá, tu mamá, tu hermano, bendecidos. Juliana, tu papá, tu mamá y tu hermano, siempre caminando en la bendición del Señor. Y tú, viviendo en lo que Él ha dicho para ti, en lo que el Eterno ha establecido para tu vida. Eres bendecida. Juliana, eres amada, eres bendecida. El camino de la vida, el sendero de la vida que el Eterno ha trazado para ti es un camino en bendición. La palabra, Juliana, es la lámpara a tus pies. Es la lumbrera al camino que tú tienes que recorrer. No tropiezas, no caes, no desfalleces. Todo lo contrario, cada día tienes mayor gozo. El gozo de saber que el Eterno, el Creador de los cielos y la tierra, está contigo. Que Él prospera tu vida, que Él te da su gracia, su favor, su sabiduría en ti. ¡Aleluya! Bendecida. Alégrate. Da gracias. Recuerda esto, Juliana. La gratitud es como una gran llave que abre puertas de bendición para ti. Bendecida. Bendecida. Bendecida.